4 y 46 minutos de la tarde y continuamos con mucho más de esta partida doble. Les quería recordar que tengo mi canal de YouTube, entonces allí van a poder revisar todas las entrevistas que hacemos aquí desde hace aproximadamente como dos meses más o menos. Buscan Karina Brown y allí pueden suscribirse para que vean todas las entrevistas que estamos realizando aquí a través de esta partida doble. Bien, y hoy nuestro martes de moda tenemos ya acá en el estudio Mariana Galvis, ella es directora creativa de Antonella Design, un mundo lleno de flores y colores. Esas son las coronitas espectaculares. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien. ¿Y tú? Todo bien. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de cómo nace este emprendimiento. Bueno, nace debido a la necesidad que quería hacer de lazo, sin ti y yo, a mi hija. Y de ahí parte como que mis amigas tienen niñas y que ¡ay, qué linda! ¡Yo quiero! Y todo fue un impulso, pues. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace dos años. Dos años. O sea, ya tienes la marca con dos años. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido ese feedback de la gente, o sea, les ha encantado. ¿Cómo ha sido? Ha sido buenísimo, de verdad. Yo me siento así como que agradecida de que apoyan el talento venezolano. Agradecida con Rebeca Moreno porque también me ha hecho bastante publicidad. Y ustedes como medio y plataforma que nos impulsan, pues. Así es. Vamos a estar conversando, este, más o menos, cuáles son los productos que ofreces. Porque vimos a través de Instagram que tienes como estas coronitas con las florecitas. Tienes también como unos que son como más chiquitos, como estilo ganchitos. Tenemos coronas de flores completas que van alrededor de la cabeza. Tenemos también diademas, que es un cintillo con las flores de helado. Gracias, monito. Ajá. Esa que está hablando es la escena de Mariana. Sí, lo tenemos aquí al lado. Bueno, y tenemos cintillos con las flores de helado. Si no le quieres, si la quieres más delicada, como que más sencillita. Ok. Hacemos lazos, hacemos cintillos con lazos. Todo, todo para las niñas y también para las mamás porque si quieren jugar ese, ay, estar iguales. Entonces, hago esa combinación. Hago esa combinación. Así es. ¿Cómo puede ser la gente para adquirir tu producto? Bueno, por mi correo, por Mariana, mi correo megalvis, galvis, con z, arroba gmail.com. Perfecto. Y a través de las redes sociales, ¿cómo estás? Arroba Antonella Designs. Antonella con doble L, ¿cierto? Exacto, sí. Antonella Designs. Bueno, este, tienen allí para que puedan ver, ¿verdad? Que tienen unas cosas súper lindas para las chiquitas en la casa porque a veces uno, a veces uno dice, quiero una coronita, pero entonces consigues esas coronitas y todas como feas. Estas son así como delicaditas. No, las mías son hechas con mucho amor, esmerada, así al gusto del cliente, con los colores que desee, o sea, no son las típicas flores chiquiticas, que le digo que son feas porque no las utilizo, utilizo otro tipo de flores y que son un poco más llamativas, con escarchas, utilizo perlas, utilizo un montón de materiales para hacerlas más llamativas. Así es. Porque no solamente uno utiliza como las coronitas para ir a la playa, sino también para eventos, para ejemplo, para unas budas. Todo, yo digo que eso es cuestión de actitud, que si quieres salir un día así hippie, entonces, bueno, nada, te la pones y sales con tu coronita o tu día de moda. Además que está como de moda, yo digo, esa tendencia que es así como jiquichiqui, que está súper de moda. Total, Snapchat, ya no tiene todo, no tiene todas las coronas. Exacto, Snapchat la obligación, tienes allí tu coronita, pero no tienes que ponerte esa corona de Snapchat ahí horrible, sino que tienes que ponerla en tonelada.